Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Austria 2020 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos hoy domingo 5 de julio por fin se ha disputado la primera carrera de la temporada 2020 de la Fórmula 1 que bueno, como sabemos tuvo un largo parón a raíz del coronavirus y bueno, ahora en esta ocasión la Fórmula 1 por fin ha empezado su temporada 2020 y bueno, como sabemos el ganador de la carrera fue el finlandés de la escudería Mercedes Falteri Bottas que bueno, es el primer ganador que tiene esta temporada 2020 y bueno, además el podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc que largó muy atrás y terminó remontando hasta la segunda posición y bueno, y el tercer lugar fue para el inglés Lando Norris del equipo McLaren que consigue un que consigue el primer podio de su historia en la Fórmula 1 el primer el primer podio de su trayectoria en la Fórmula 1 y también su primera vuelta rápida. Bueno, además, bueno, Hamilton el actual septuple campeón mundial terminó segundo pero lamentablemente fue fue corrido hacia el cuarto lugar después de tener un incidente con el tailandés Alex Albon y bueno, este es el segundo este es el segundo incidente que tiene Albon con Hamilton después de que él después de que tuviera lo mismo después de que tuvieran lo mismo en el Gran Premio de Brasil que el año pasado tanto el inglés estuple campeón mundial y el tailandés bueno, además y bueno, además hubieron varios abandonos bueno, el primero fue el del holandés Max Verstappen que había sido el ganador de las dos últimas ediciones bueno, y y bueno, y además la próxima carrera será el próximo domingo el 12 de julio se va a correr en la misma pista en el mismo circuito pero se va a correr bajo el nombre de Gran Premio de Styria y bueno bueno, espero que en esta ocasión espero que en esta ocasión Hamilton pueda ganar esa carrera así que le deseo mucha suerte para esa carrera que por fin la pueda ganar y bueno, y ahora con esto cierro este video, adiós camifuera, chao